Cinco minutos antes llegué. ¿Y ahora con qué vamos, amigo? Vamos con los números de Alejandro Sanz. Híjoles, a ver, Alejandro Sanz saca un post tremendo, que estaba él muy triste, muy deprimido y que que no se veas a hacer ese mensaje o no, pero que se sentía muy muy mal. Entendemos y creemos porque Alejandro Sanz no me habló y me lo dijo, ¿verdad? Que está viviendo un momento complicado, un momento depresivo para el señor Alejandro Sanz desafortunadamente. Es decir, la depresión, los problemas emocionales, le llegan a al millonario que vive en Miami Sanz, a J Balvin que es otro milloneta que como a la hija de un portentado hombre de negocios, que a ti que a mí, que a cualquiera. Desafortunadamente, los problemas emocionales y mentales son los problemas del de este siglo, del siglo veintiuno y estamos en el año veintitrés de veintitrés del siglo. Así es. Bueno, como habíamos dicho, ya ves, nueve es un número explosivo. Entonces, ¿qué pasa? Habíamos advertido de estas depresiones y de esto. Este no va a ser el primero, van a continuar. Ok. Incluso esperemos no tener noticias de personajes públicos que sí llegaron a atentar. Ay Dios. En su vida. Oye, está tremendo un niño que se acaba de quitar la vida porque no lo dejaron este escuchar a peso pluma. Oye. Las cuestiones neurológicas que van a estar al por mayor. Entonces, tengan cuidado lo que repito en los altercados viales porque la gente va a estar, va a salir más desquiciada que nunca, es junio. Entonces, ¿qué pasa con Alejandro Sanz? Bueno, trae el nueve paterno, el tres materno. Alejandro siempre convivió seguramente con gente mucho mayor que él. Entonces, se hizo como un viejito pequeño. Ok. Con las emociones de un adulto, con, o sea, todo como si fuera un adulto desde muy pequeñito. Entonces, a él, su entorno, lo envejece. Digamos, energéticamente, mentalmente, empieza a crearse como un adulto. Entonces, él va muchos años más de cualquier pareja que pueda tener porque por eso no encaja tal vez aquí están sus relaciones amorosas. Él siempre va a ser como un anciano milenario, aunque pongas a una persona mayor o pongas a una persona menor, nunca se adapta en el aspecto sentimental ni social, porque es como si perteneciera literalmente a otro mundo. Si a eso le aunamos que la depresión y la ansiedad lo han seguido desde pequeño. Wow. Entonces, imagínense la situación. Ahora, es interpretación, pero aquí más de una vez tal vez estuvimos a punto de atentar contra nuestra vida. Y vaya que estuvo cerca estos dos cincos, son dos momentos en los que su vida está en riesgo y tal vez por cuestión, digamos, propia, por decisión propia. Entonces, este año vuelve a estar en riesgo, pero como ya supera estos dos, no cae en lo mismo. Aunque sí hay una depresión severa, hay problemas severos en cuestión de maníaco depresión o ansiedad, y también estos ochos nos hablan de, digamos, su edad en cuanto a reencarnaciones. Él es alguien ya muy, muy viejo que nunca se pudo adaptar y eso siempre le causó problemas a ansiedad. Sabemos que es un artista y un artista muy grande, pero porque afortunadamente canalizó las amistades mayores que tuvo en su infancia, lo ayudaron a canalizar esa situación. De otro modo, hubiéramos tenido un caso triste o un caso lamentable, porque si él no se hubiera dedicado al arte, se hubiera dedicado a la historia o a la política. Ok. Y su vida hubiera sido más corta y un poco, pues, más miserable en el buen sentido de la palabra, de no ser feliz. Pero, ¿cómo sabes eso? Pues es que sus números sí están muy... O sea, pero el 4 y el 9, ¿qué dicen? Hay una máxima en matemáticas que dice que el orden de los factores no altera el producto. Ajá. En mi fórmula, el orden de los factores sí altera el producto, el producto eres tú. Ok. Entonces, si ponemos aquí un plano cartesiano y algunas coordenadas y cuestiones de geometría analítica. Ajá. Y vemos a los números también como una coordenada que podemos sacar y nos imaginamos una gráfica aquí. Yo sé que está muy loco. Sí, un poco. Nos imaginamos una gráfica. Entonces, la posición de los números, por ejemplo, aquí esta cadena de ochos de este lado nos habla de las cuestiones espirituales y de la edad en cuestión generacional. En el caso de él, este cuadrante y esta parte únicamente nos habla de la infancia. infancia, aquí está la conexión, las edades en cuanto a reencarnación, la infancia, hay un ocho, hay un ocho, entonces ahí estamos deduciendo esto, hay un uno que es tu vida terrenal, en tu lado de la infancia, una madurez extrema a una muy temprana edad. De hecho, fue muy precoz también, para muchas cosas, demasiado. Ah, sí. Él quiso vivir demasiado rápido. Hasta la precocidad se ve los números. Pues es que aquí lo vamos desglosando con calma y va sacando más cosas, más cosas, porque en su caso, este lado y este lado están conectados, vidas pasadas con infancia. Claro. Entonces hablamos de que le pasaron muchas cosas, incluso le ayudaron amigos mayores que él en cuestiones, como te digo, de este tipo de situaciones, que él vivió de una forma muy fuerte. Entonces sí estuvo difícil su caso. ¿Qué viene para él? Número nueve, una explosión total en cuanto a arte. Muy posiblemente aproveche esto para hacer alguna colaboración especial o escribir un libro. Hay muchas ganas de él por escribir y por todo lo que tiene que ver con el arte, con la historia. Entonces muy probablemente o se aviente a hacer un documental o se aviente a escribir un libro porque tiene que sanar. La persona con la que está en este momento tampoco es su compañía de vida. No, estaba, creo que ya no está con ella. Él está condenado a no tener una pareja estable porque, insisto, no hay nadie que le siga el paso en cuestión mental, en cuestión espiritual. Entonces termina chocando con las personas y termina alejándolos. Entonces él sí tiene verdaderos amigos que son quienes aguantan todo esto y quienes están igual que él en esta evolución. Entonces sí hay que preocuparnos junio y julio porque incluso puede volver a cancelar alguna fecha o a cancelar alguna actividad, encender las alarmas, pero no, no está destinado a tener ese fin. Su final es una persona que siga creando por cuestiones de soledad y por cuestiones de ansiedad. Amigo, tengo muchas llamadas, muchos comentarios del público, por favor, usted, Tornacito. Sí, gracias. Por favor, te los voy a leer. Este, Tortillita, ok. A ver, a ver, ¿dónde está? Tortillita Pascualita, saca la hipotenusa Alejandro Fernando, Javier Fregoso, a ver, ese trabajo de Adis Tuñón sí está muy fuerte, muy interesante, fue muy bueno, la verdad, y hoy continúa, Eli Cruz, son el 21 de junio del 70, ¿qué me puedes decir en mis números? No, pues, ahorita no puedo hacer una interpretación numerológica para ti, lo tienes que ir, a ver, imagínate ahorita, están los teléfonos apareciendo en pantalla para que, nomás que tengan calma, ¿no, amigo? Así es, así es, y disculpen ustedes tanta habladera y tanto rayón, pero bueno, es parte del método. Adriana Mosqueda, plumones para Alejandro, por favor, si hay que comprar los plumones, por favor, Guadalupe Arellano, Oliver, ¿por qué tiene cuatro si es tres arriba de Alejandro Fernando? No entendí, este, no está loco el método de Alejandro Fernando, está muy interesante, yo dije loco así, ¿verdad? Sí, yo, chico, problemas con el guapís, no entendí nada de esto, Carmen Fregoso, espérate, aquí está, y es Carlos, saludos a Alejandro Fernando, desde Tijuana. Gracias. El cuatro de junio está mi aniversario luctuoso de mi hermano, ¿qué color de vela se pone? Van a ser seis años, te pregunta Lorena Miranda. ¿Qué color de vela se pone para un aniversario luctuoso? De seis años. Morado. color morado en la vela, tiene que ser cera color morado. Lucía Peña, un pregunta numerólogo que había dicho que el señor Parra iba a salir en febrero del año pasado del bote, ¿tú dijiste eso? No recuerdo, lo voy a verificar, habíamos hecho una interpretación de que se hablaba de una presunta inocencia, y bueno, después dejamos esa esa situación, y luego los volvimos a hacer tomando el riesgo de todo lo que sucedió, en el que las dos partes iban a quedar inconformes, y después dijimos que esto va a seguir y van a reducir esa pena, porque no se va a quedar ahí. Entonces, la presunta inocencia se puede ver, o se puede interpretar, y también el hecho de que reduzcan su pena. Entonces. Jesús salió inocente de varios cargos. Yesenia Zúñiga. Pero. Alejandro Fernando, sin duda, es muy acertado, me deja impresionado, doy testimonio de su asertividad, bendiciones maestro, dice Sol Valeria Navarrete, que Alejandro Fernando analiza el padrastro de, ¿Quién es el padrastro de él? No sé quién sea. Este, no ni puedo mencionar ese nombre yo. Sonia Melenas, Alejandro Fernández, seguí lo de Pentecostés, no he podido conseguir la vela, y luego con la imagen que tú pusiste, si me estás sirviendo, es para pedir justicia, o para conseguir los siete dones. Bueno, es para pedir justicia, porque todo este año se pide justicia, y para los siete dones es la meditación de Pentecostés, entonces con lo que lo estás haciendo, todo es voluntad y energía, entonces con esa imagen está perfecto. Brenda Acevedo, ¿Cuál es el color del mes? Naranja. ¿Y el lápiz en la puerta? Naranja, color naranja, exactamente, el color, el lápiz de la puerta de la entrada, es color naranja, exactamente. ¿Qué pasa con las consultas? Te preguntan. ¿Qué pasa que me he retrasado bastante? En eso sí me disculpo, me disculpo, y les agradezco la paciencia, pero pues, quien ya recibió su consulta, aquí todos los testimonios, no hay una sola queja, hay quejas de que a lo mejor les muevo el horario, eso sí, pero no hay queja en la interpretación y en el resultado, eso sí también. Oye amigo, pregunta, ¿Qué significa soñar con gusanos saliendo de tu cuerpo? ¿Y qué tiene que ver eso con con el numerólogo? No, no, no tengo idea, Verónica Andrade, muchas gracias por mi vela de cumpleaños, híjoles, que son. Son muchos. Cientos y cientos y cientos, gracias. Debemos de poner rosas anaranjadas. Ay, si hay unas rosas nacaradas hermosas, que si las pueden conseguir. La verdad, el invertir en flores para tu casa o para tu negocio, si quieres subir las ventas o para tu lugar de trabajo, de verdad que se recompensa infinitamente la inversión de lo que te pueda costar un una docena de rosas y las amarillas y las nacaradas que son así precisamente como como anaranjadas, de verdad que si tienes una necesidad económica o quieres levantar tu negocio, se pagan solas esas flores. Alicia Díaz, mi abuelita está muy mal de la ansiedad, te sientes desesperada, ¿Qué podemos hacer? No, pues ir con el doctor, ¿No? Ir con el doctor, seguir las normas del doctor y ayudarte con todo esto que estamos recomendando de los colores para que le crees un ambiente un poco más favorable. Los cuarzos, bueno, el cuarzo blanco, quien quiera o quien quiera aportarlo, quien quiera usarlo, el cuarzo blanco es muy bueno sobre todo para protegerte de la ansiedad, la ira, y pues la mala actitud, el mal carácter que van a traer los demás, entonces el cuarzo blanco siempre es protección y en estos meses te recomiendo que se compren uno pequeño y usarlo del lado izquierdo o al cuello o en un llavero, pero traerlo con ustedes. Amigo querido, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Gustavo, como siempre, es un gusto y gracias a todos.